Hoy en día Romelu Lukaku es uno de los mejores delanteros del mundo, pues es uno de los más letales dentro del área, y el atacante del Manchester United aseguró que esto se debe a que Roberto Martínez, entrenador de la selección de Bélgica, le recomendó ver vídeos de Hugo Sánchez y Javier Hernández de cuando ambos coincidieron en el Everton de Ingalterra. Tuve que ver vídeos de Chicharito, Hugo Sánchez y Cavani para aprender sus movimientos y así convertirme en un mejor goleador, dijo el atacante unos días antes de enfrentar al tricolor en Bruselas. Lukaku le hizo dos de los tres goles que Bélgica le marcó a México en el partido amistoso del pasado viernes, además de que en la liga inglesa es uno de los líderes de goleo con siete anotaciones en lo que va de la temporada. Tengo 24 años y la gente ya me ve como un producto terminado. Pero no es correcto, tengo muchísimo margen de mejora y lo demostraré año a año. De hecho, creo que estoy en el mejor club para llevar mi juego al siguiente nivel, indicó.